Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y May García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Don Julián, restaurante y distribuidora. Visítanos, somos un espacio al aire libre. A partir del 12 de diciembre, ven y degusta ricos desayunos, cortes de carne, mariscos preparados y en crudo. Por kilo, medio kilo o lo que usted guste. Fresquecitos y al mejor precio. Todo esto a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, te ofrecemos una gran variedad de snacks. Estamos ubicados en calle 5 Oriente Número 3, Colonia Centro, Chiautla de Tapia. Pedidos al teléfono 275-688-0580. Tenemos servicio a domicilio. Contamos con todas las medidas de sanidad y el uso de cubrebocas obligatorio. Cupo limitado al 40% de capacidad. Don Julián. Don Julián. Restaurante y distribuidora. ¡Esperamos! Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. ¡Anótalo bien! 934-114-1177. Facebook. TheQ Productions MX. Correo electrónico. TheQ Productions. TheQ Productions. Miguel. Outlook. Es. ¡Gracias!